Bueno, el análisis es acrecentar los trabajos para que lo que propuso el Ministro de Educación, ¿no es cierto? Que lleguen a tercer grado los chicos ya leyendo y escribiendo. Entonces, es hacer fuerza con todos los proyectos educativos para hacer eso posible. La idea es, a través de Feria de Ciencia, a través de la Feria del Libro, Propuesta, Podcast, como tienen las distintas zonas, es generar un espacio, una interacción del chico con la lectura. Es decir, motivar la lectura de distintos ángulos para que el chico se transforme en un lector. Esa es la idea del Ministerio. ¿Están logrando eso? Yo considero que sí. Hay un trabajo docente. Hoy hay una capacitación en DESA. Hay 96 personas encriptas. Entonces, ahora a las 10 y media en el auditorio, con gente de Córdoba, sobre lectura. Y se van a dar libros a las escuelas, que participan, por supuesto. Entonces, la idea es generar aportes, generar aportes genuinos para una lectura. Vuelve a un programa que se llama Maestro para Maestro, donde un docente de acá va a coordinar la parte lingüística de Escuela Favaloro, José María Paz y Fray Pío Ventiboglio. Serían, supongo, como lo quiera antes, los maestros de fortalecimiento. Esas decisiones no pasan hoy por nosotros. Es como que fue una convocatoria que hizo el Ministerio, pero no pasó por infección. ¿Te das cuenta? Entonces, es eso. Pero, o sea, la idea es sumar actores para que se haga realidad lo que se propone. Hace poco hubo también, que valía esa capacitación, 20 horas cátedra, que tiene que ver con el cooperativismo en el colegio. Claro. En realidad, las 20 horas cátedra, después tenés que dividirlo, a lo mejor te suma 4 puntos, te das cuenta. Y bueno, y el punto hoy, en realidad, no es fuerte, ¿no es cierto?, en nuestra zona, porque los docentes son muy poco. Antes, por ejemplo, necesitabas para ser titular 22.000 puntos, y hoy con 13.000, 14.000 ya sos titular, porque no hay docente. La realidad es esa, no hay docente en nuestra zona, hay gente que tiene dos cargos. Es mucho. Es muchísimo. Es mañana y tarde. Es mañana y tarde, ¿sí? Y yo trato, viste, de hablar con los equipos directivos de cómo generar, porque suponte, si a eso después de las 5 y media de la tarde, de sus otras 2 horas de reunión, esa persona, cómo generar nuevas formas de diálogo con los docentes, porque vos tenés que pensar también, cuidar la salud del docente, ¿sí? Bueno, ver cómo organizar las horas especiales, los campos artísticos, para que cubran esas últimas horas, para que ese docente tenga un descansito, pero es complejo. Pero sí, la lectura se está acrecentando, se está trabajando para que se lea más en la escuela y se participe más en la escuela. ¿Por qué hay menos docentes? Y bueno. ¿Hay más jubilaciones o menos egresadas de lo que es? Es que en realidad, vos del Instituto Superior de Formación Docente de Cabrera, egresan dos estudiantes y tres, ponele. Y bueno, y reconozcamos que a veces las propuestas de una industria, que vos podés entrar a una oficina a lo mejor, es mucho mejor sueldo que le ofrece el docente. Entonces, son una cuestión de adopción. A ver, no hablemos de la época. ¿Hay muchos docentes que están trabajando de otra cosa? Sí, 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 sí. Y te digo, de la escuela de cabrero, hemos hablado con gente que estaba trabajando como en la estación de servicio, ¿no te das cuenta? Entonces, bueno, eso te da pauta, ¿no es cierto?, de lo que está pasando. Y uno, a veces, cuando vos sos sostén de un hogar, buscás, ¿no es cierto?, lo mejor para vos y lo mejor para mantener a tu familia, ¿sí? Bien. ¿Cuándo termina el ciclo lectivo? Bueno, para los estudiantes, la segunda semana de diciembre y después hasta el 23, seguimos los docentes. ¿Inicia el año que viene? ¿Qué fecha? Y va a iniciar el 15 de marzo del 16, la fecha, todavía no está el cronograma, pero se va a hacer. Sí, se hablaba que iba a haber muchos cambios ahora a fin de año de concepto profesional docente, como se elaboraba, pero hasta esta altura todavía no ha llegado nada. O sea, a veces hay... A ver, el trabajo docente fue arduo durante todo el sistema, hubo que cambiar la formación situada, provocó grandes cambios en las escuelas, en la forma de organización, en la forma de pensar, y bueno, eso se va a seguir acrecentando, ¿eh?, porque es una de las propuestas que tiene el señor ministro. Bueno, dicen que nuestros ministros son 24-7, entonces, bueno, por ahí a nosotros también estábamos 24-7. Claro, bienvenido. Hoy estuvo en la inauguración del Paseo del Escritor Local, ¿no? Sí, estuve, porque bueno, siempre viste el corazoncito late para los lugares que vos estás, ¿no es cierto? Y bueno, y hoy, como estaba la capacitación de lengua a las 10 y media, viene más temprano, y bueno, acompañado por Elsa, nos vinimos acá, que esto es fantástico, revalorizar lo local. Es tan fuerte en esta comunidad local que, bueno, que se pueden, que por un QR vos tengas acceso, que mientras vos estás en un bar tomando algo, puedas leer, es fantástico, ¿no? Sí, realmente son esas cosas que tienen solamente ustedes. Sí. No, 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 no.